Buenas, buenas noches, estamos en el especial de cuarentena de Banda de Baraj arrancando hoy con el bolo de la Pertusa ahí vamos a ver si conecta ahí estamos esperando bueno, mientras tanto vamos a contarles cómo sigue la semana hoy estamos con Bolo de la Pertusa, la banda de Banfield, gran banda mañana tenemos a los chicos de Vivina Argentina, ya unos amigos de la casa el jueves a los amigos de vueltas, desde el oeste, desde Aedo y el viernes con el gran Chucky Dícola, ex teclavista de Los Piojos, ahora con su proyecto solista ahí están los chicos, ahí está Bolo de la Pertusa, viéndonos vamos a invitarlo a ver si tenemos conexión Bolo querido ¿qué haces Rasmín? ¿cómo andás? ¿todo bien amigo vos? ¿todo en orden? bien, por suerte, ¿se ve bien? estoy medio oscuro, ¿no? perfecto, está perfecto todo bien loco, todo bien, por suerte ¿cómo va llevando la cuarentena? ¿cómo lo trata? y yo le decía, para los que somos así un poco callejeros, digamos es un poco crítico el asunto, pero bueno loco, ¿qué va a ser? es la que nos toca, hay que pasarla iba llevándola yo por, o sea, tengo el laburo que se pueden hacer cosas desde casa, digamos así que, nada metiéndole a las conferencias al Zoom, al Skype y a todas esas cosas que las odio ya, no las quiero ver más aprendiendo un poco también, ¿no? cómo es esto de la distancia de estar olvidate, o sea está todo bien con la tecnología uno se tiene que amigar a la fuerza, aunque no quiera alguna cosita hice en otro momento, ¿viste? de Skype y qué sé yo, pero ahora como que las aprendí a usar todas pero bien, te vas incorporando al sistema sí, sí, a full, sí, sí, le ponemos sondas, sí, claro aparte no tengo otra, digamos o sea, es eso o eso estás en esa y además del laburo, ¿qué estás haciendo? ¿estás tocando? ¿estás con otra faceta que haya aparecido ahora en estos días de cuarentena? el instrumento es como un refugio siempre, ¿viste? o sea, es algo que tenés a mano todo el tiempo así que estoy como me puse a hacer cosas que hacía un montón que no hacía ejercicios de digitación estoy bastante conectado con los pibes, así que nos estamos pasando cosas, material ideas haciendo, generando ¿viste? a mí lo que me pasó es que yo vi mucho durante esta cuarentena que no sé si seremos nosotros que somos así argentinos pero vi mucha creatividad de todo ¿viste? o sea buscando una nueva forma de conectarse haciendo cosas vos ves todo el tiempo que las bandas las radios todo el mundo está tratando de generar cosas y de mostrarlas que por ahí antes el lugar para mostrarlo era un escenario o una radio directamente sentarse en una mesa en una radio y como que todos les van buscando la vuelta ¿viste? o sea, dentro de todo esto malo lógico que está pasando me parece como que se despertó una creatividad en la gente que está bueno qué sé yo es como buscar lo malo en lo bueno totalmente seguido de un montón de bandas decime no, digo al revés lo malo es lo bueno y es al revés lo bueno es lo malo Ustedes estuvieron compartiendo ¿no? hay un video de entrecasa sí, fue re loco eso porque Fede el ñato la persona que se encarga de hacer visuales con nosotros la tiene muy clara y era como que salió o sea tiraron lo de la cuarentena y tiró la idea de hacer eso ¿viste? al medio de potrero o sea yo no tengo una placa de sonido en casa me voy a comprar una porque no quiero que la próxima cuarentena y me agarre simulaca de sonido y no puedo grabarme nada más que por el teléfono así que la tiró y la hicimos ¿viste? y lo hicimos medio de potrero o sea con el con el celular y al ratito o sea lo subimos y al ratito lo subió nada, dividido o sea pero bien grabado bien hecho y estuvo buenísimo porque después de ahí es como que se se viralizó ¿viste? y se empezó a hacer y lo empezaron a hacer un montón de bandas y nada ¿te podría decir entonces que son pioneros en el video desde casa? ¿está comprobado esto? sí, está comprobado sí, está comprobado pero no fue la intención o sea nosotros lo hicimos para hinchar las pelotas nosotros o sea y terminó terminó siendo por lo menos de todo lo que yo vi fue casualidad o sea supongo que lo hicimos más rápido que otro nada más no fue buscado che, hagamos esto antes que lo haga otro pasó así y estuvo buenísimo porque aparte terminé viendo un montón y después un montón recontra bien hecho ¿me entendés? re bien grabado todo bueno pero el suyo es el primero eso no lo va a quitar nadie por más que tengan superproducciones lo que estuvo bueno que por ahí para buscar una vueltita más de tuerca lo hicimos pero con con casi todos los chicos que participan de la banda o sea hicimos una canción para que canten cantaron todos cantó el iluminador cantaron los chicos visuales cantaron los stage terminaron cantando todos también así de potrero como somos nosotros eso también es algo nuevo porque eso no se vio que incorporen a todo el equipo del laburo al tema es una buena idea está muy bueno no sé si después se hizo no sé si se viralizó pero no sé la idea fue el ñato también y ya te digo para divertirnos o sea para hacer algo nosotros para cagarnos de risa y estuvo buenísimo porque claro qué sé yo el fotógrafo no es alguien que cante ¿me entendés? que le guste en medio que le lo lea loco cantar es más más para divertirse que para para el contenido en sí claro así así lo estamos viviendo digamos estamos haciendo cosas para divertirnos de hecho por ejemplo nosotros ensayamos martes y viernes y hoy tenemos sala virtual ahora todos nos bajamos el zoom y nos juntamos martes y viernes pero internet respetamos martes y viernes loco martes y viernes ensayas así que nos juntamos hoy a las 11 con los pibes por los que pueden los que tienen ganas nos juntamos por el zoom también para mantener una conducta porque si no se va toda la mierda después para volverlo a juntar igual le deben estar dando una manija no pero no sabés aparte claro porque llega un momento que lo virtual no alcanza ¿me entendés? o sea no sé hoy uno de los pibes me mandó un mensaje che loco no estaría bueno hacer esto una idea que se le ocurrió sí lo que me dijo me pareció genial pero nos tenemos que ver para hacerlo ¿viste? claro tiene una idea buenísima para generar el contenido recontra bueno copado y abrir el juego para que participemos todos los de la banda pero lo tenemos que hacer juntándonos es muy difícil hacerlo así claro entonces nada de esto quedarán un montón de pendientes y de debe para más adelante para seguir haciendo cosas eso yo te decía de la virtualidad que generó esta creatividad en todos en las bandas en los músicos nada vi cosas que hicieron las bandas buenísimas o sea desde de vivos hasta bueno los chicos de Divina que van a estar mañana hicieron un documental que estuvo buenísimo bueno mañana van a estar los chicos de Divina sí 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 sabía un abrazo para los pibes para Roddy para todos nada lo que hacen ustedes con el programa se turnan entre ustedes tres o cuatro tres y van haciendo una nota cada día nada loco o sea yo creo que miré más el celular estos últimos tres días tres semanas que toda mi vida y sí porque hay un contenido bárbaro por ahí vos abrís Instagram y tenés cuatro o cinco vivos en simultáneo constantemente hay gente haciendo y generando contenido es impresionante y viste yo le escapo un poco a toda la cuestión de noticier y todo y es que justamente también es para buscar una salida eso si no trato el día contando enfermo y eso la verdad que es un dolor no me cabió nunca imagínate ahora yo que soy tan generado no me cabió nunca toda esta cuestión informativa abusiva de los medios y no me cabió nunca y ahora menos ahora los odio los pongo creo que 15 minutos para ver cómo para ver cómo está el tránsito al pedo viste porque no salgo pero de la costumbre pongo veo el tránsito y nada me pongo a hacer otra cosa escuchame que además de lo que sacaron no recurrieron a viejas perlitas vi que ahí que estuvieron compartiendo en las redes que compartieron una zapada ahí con chizo sí bueno también parte fue la idea ahí todas esas cositas que aparecieron fueron material que nos pasaron amigos o gente que nos etiquetaba en videos y qué sé yo y son cosas que nunca habían salido digamos a la luz ahí no me acuerdo ahora pero bueno salió una zapada con el chizo ahí en los gel después hay una que está Pablito Prato de lo peor otro amigo y Manu Varela en la sala zapando hay una con Leito Garay de Tuzangua hace mil años y ahí me van llegando un montón de videos y que los vamos a ir subiendo porque están buenos la idea es que eso siga perdón no 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 eso que lo vamos a seguir subiendo porque hay muchos que nunca los había visto yo y está buenísimo así que nada mientras sigan apareciendo la idea es compartirlo de una ¿en qué momento los agarro toda esta cuarentena a la Pertusa? ¿cómo venía el año? ¿qué es lo que venían proyectando? ¿qué tenían armado? vi que salió Voy un tema nuevo que compartieron en redes ¿en qué momento los enganchó la cuarentena a ustedes? nosotros somos viste bastante activos en general estamos siempre haciendo grabando componiendo tocando terminamos el año de una forma y lo empezamos lo íbamos a empezar de otra y ahí está el nariz el fotógrafo nuestro un abrazo al nariz tenemos este material que lo habíamos grabado el año pasado y sacamos el tema Voy como corte digamos del EP es un EP de cuatro temas del EP que se va a llamar Voy también ahí está el tubi también un station así que y la idea era ir sacando temas viste y presentar el disco o el EP y estábamos cerrando hay fechas teníamos un par de fechas recontra copadas para cerradas por cerrar habladas viste el 21 de marzo ya no me acuerdo en qué mes estamos boludo el marzo el 21 de marzo en el Grayson teníamos el Grayson claro teníamos el Grayson ahí que iba a estar buenísimo así que nada igual por suerte digamos todo lo que es el material está y lo vamos a ir compartiendo ahora seguramente no sé si la semana que viene sacaremos otro videoclip que ya está que se filmó creo que tres días antes de la cuarentena así que sacaremos otro videoclip y después bueno tiraremos todo el EP completo y los agarró dentro de todo bien parado estábamos a full loco sí porque tienen mucho material tienen temas nuevos tienen un EP para presentar o sea dentro de todo los agarró con material para no no quedarla sí y es eso un poco nosotros siempre laburamos tratando de agendar cosas o de programar cosas con tiempo si bien siempre hay imprevistos y salen cosas y aparecen cosas para hacer digamos trabajar con tiempo con una agenda lo más ordenado posible y teníamos más o menos todo eso lo que pasa es que falta un poco la parte más linda que es salir a tocar está buenísimo presentar está buenísimo presentar el material está buenísimo todo pero presentarlo tocando ¿entendés? sí bueno ¿tenían fecha para eso? para la presentación y demás mirá así cerrado teníamos lo del 21 de marzo en Grayson teníamos cerrado septiembre también en Grayson íbamos a hacer tres bandas amigas iba a ser un fechón ese iba a ser un fechón ¿se puede decir nada o no? no se puede contar nada claro sí lo que pasa es que todavía está en pieza claro sería septiembre ahora hay que ver con todo qué pasa cuando nos habiliten a salir a tocar si se habilita cuándo y cómo agarra acá banda también o sea así que la parte dejan a salir toda la banda junta olvídate pero ¿sabes cuántos fines de semana van? no sé seis fines de semana para reprogramar más todo lo que era de semana más todo lo que falta eso es lo que ya estaba programado para más adelante claro exacto por eso va a ser va a ser un un bardito a lo que yo creo que va a pasar es que la gente de nuevo va a pelar la creatividad y de alguna manera vamos a encontrar para tocar de alguna manera algo van a tener que inventar nosotros en esa línea hace unos años hicimos un streaming por creo que lo habíamos hecho por Facebook en el barrio Récord Estudio hicimos un show transmitido por internet un show completo en el estudio o sea con cámaras transmitido en directo sí perdón transmitido en directo desde ahí del barrio que después nos quedó el material nosotros y lo mezclamos lo editamos y lo sacamos como un video completo de 45 minutos pero fue una presentación en vivo digamos pero virtual si no me equivoco fue 2017 o 2016 no me acuerdo parece que 2017 ese material lo podemos encontrar en YouTube está para ver sí está en YouTube y seguro José Trago escucho todo cortado Rami a ver ahí si vuelve bien la señal porque estoy con el tema de internet y estuve y me ves ahora te escucho y te veo sí bueno ahí está entonces todo Telecentro bueno repasando ¿cuántos años está cumpliendo la Pertusa? ahora este 2020 en noviembre cumpliríamos 23 años 23 años son una pila de años son una pila de años lo que se dispone así como un show un show que vos recuerdes de propio de la Pertusa producción de la Pertusa que sea el show que vos recuerdes que se te venga a la mente justamente que creas que fue el mejor nombrame uno para contar una breve anécdota claro es complicado pero yo guardo con con mucho cariño recuerdo con mucho cariño el show que hicimos presentación de Circo de Mente que fue en el 2016 en Niceto que nada era una apuesta fuerte la banda los pibes de acá del sur ahí se iban a Niceto a hacer una presentación de disco y y terminó siendo un fue la recuerdo con cariño porque fue la primera vez que que laburó todo el equipo que hoy sigue hoy por hoy esa fue la primera vez que laburó todo el equipo junto equipo completo equipo completo sí que hoy por hoy sigue somos los mismos digamos y nada fue una cosa viste era como bueno lo que vamos a hacer Niceto qué va a pasar me entendés y nada terminó siendo un show de la puta madre superó ampliamente las expectativas que teníamos así que es un show que yo recuerdo con mucho cariño quedó material registrado de esa fecha ¿tienen? yo sé que ustedes guardan todo sí Tito tiene todo tiene todo a veces saca cada cosa abre estamos en la sala ponele y abre mirá eso para cosas buenísimas hay unos papelones hermosos también no te creas ah sí a ver contame uno no hay pero uno se pone crítico con uno mismo a veces ves cosas grabadas que que están buenísimas por ejemplo a nosotros nos pasa siempre que o sea hay un show ponele el fin de semana el próximo ensayo generalmente se dedica a juntarnos armamos una picada es como una especie de ritual que tenemos juntamos todo armamos una picada y vemos el crudo digamos del video del show y está buenísimo porque claro vos estás tocando y por ahí vos no ves las visuales ¿me entendés? y el ñato es un animal y se mandan las visuales de la puta madre y muchas veces pasa que terminás de tocar bajás y te viene y los pibes la gente que te vino a ver o lo que sea y te dicen loco qué zarpadas las visuales qué zarpadas las luces y vos no viste un carajo ¿me entendés? claro ni te enteraste ni te enteraste yo ni vi y nos vemos cuando se ve el video y ahí empezamos a sacarnos manos a nosotros che mirá los pibes y empezamos a aparecer todo claro las autocríticas y si ahí lo ves de otra perspectiva se aprecia de otra manera totalmente o sea bien encarado digamos amistosamente obviamente nos cagamos de risa un poco o la previa vos en la previa estás por salir a tocar y estás concentrado o nervioso como le pega a cada uno y vos no ves todo lo que pasa vos estás preocupado por vos por lo que tenés que hacer y por tus compañeros y que salga todo bien después cada uno ocupa su lugar en la banda y hace lo que tiene que hacer el iluminador sabe lo que tiene que hacer cada uno sabe lo que tiene que hacer y a veces claro Tito arranca a firmar tres, cuatro minutos antes de salir al escenario y se escuchan las conversaciones que son buenísimas los handys sonando puteándose abre el telón de qué pasó mueve quién pateó el móvil viste nada de eso está buenísimo divertido y también en 23 años deben haber compartido escenario con un montón de bandas un montón de bandas y ahora te pido un show que recuerde que hayan participado ustedes invitados a algún show que a vos te haya quedado por el trato con las otras bandas por el lugar por lo que fuera por suerte mira ahí lo veo al mono de la bella época que se conectó bueno hace poquito tocamos con la bella época una banda de la puta madre que hace unas producciones de la puta madre que son gente de puta madre no sé a mí me gusta mucho compartir escenario y esto de las invitaciones con el under es yo lo disfruto un montón por ahí es como decís vos tuvimos suerte de tocar en festival escenarios grandes y lugares recontracopados pero siempre es como que el under es el refugio donde uno pertenece ¿me entendés? y disfruto la respuesta a lo que vos decís es una obviedad o sea yo flashamos el día que tocamos con la renga en pergamino pero eso le pasó a toda la banda que alguna vez tocaron con la renga claro es un flash es un flash pero vos sos de priorizar siempre el under en su esencia ¿no? en lo que es el trato y la la camaradería por así decirlo y sí porque o sea no es que o sea me encantaría tocar mil veces más con la renga ¿me entendés? o con cualquier otra o cualquier otra banda que uno admira pero como que son distintos es distinto ¿me entendés? ahí vas a a a flashar vas a a otra cosa cuando cuando uno comparte con bandas independientes o under o como le guste llamarlos pasan otras cosas son sensaciones diferentes ¿viste? yo pertenezco a eso yo pertenezco al under o a la música independiente o como sea y nada es donde uno aprende mucho escucha mucho disfruta y lo bueno y lo malo digamos esto está bueno hacerlo y te llevas algo para vos después repetirlo en tu show y esto no está bueno no lo hagamos loco ¿entendés? de una de una y y así para recomendar para la gente que está del otro lado un disco del under que vos recomiendes para que ahora en este tiempo que tenemos mucho tiempo para escuchar de todo por ahí se copa para escuchar mira voy a ser muy injusto voy a tirar un par ahí justo posta con un montón de banda no sé bueno mañana tenés adivina para mí cortando perdón decime no tenés adivina a mí el primer disco de divina cortando el misterio me encanta me encanta me parece un recontra disco dueños de nada de la garbufa la bella época hizo el disco anterior bueno ahora estaban laburando los pibes para sacar un disco una producción alucinante loco un arte que no lo ves pero no lo pero van y bandas consagradas hacen ese ese arte y bueno lo que suena la bella época no sé bueno lo escuchaste o sea discos del under sí lo vi por esquina bueno es una banda zarpada mira yo te voy a nombrar una banda retroacción una banda de pan rock de acá de zona sur que tienen un año más que nosotros cumple 24 todo lo que hacen está buenísimo hay una banda que a mí me gusta mucho que son de Berizo que nos conocimos una vuelta que fuimos a tocar para allá que nos invitaron a tocar allá Berizo que no nos conocíamos y nos conocimos esa vez y es una banda con un estilo muy propio que buscala se llama Tobas Tobas voy a prestar la atención con dos de larga una banda con un estilo de rock muy propio a mí es una banda que me encanta lo que hacen me encanta mirá voy a escuchar voy a escuchar bien ahí con las recomendaciones no te vas a fraudar sé que no sé que no boludo bueno entonces me contaste que ya estaba entonces tienen un EP nuevo para presentar eso está cerrado porque tengo acá un pequeño anotador y me lo tiraste antes de cuando iba va tirlando sí ya estaba listo para presentar el EP está terminado el EP está terminado lo vamos tirando largamos la canción voy que fue digamos el primer corte cuando Fede el ñato el hábil chico de las visuales que no le gustaría el chico de las visuales se termina el video se termina el video saldrá el próximo tema y después ya tiramos todo el EP tenemos pensado o sea que todo viene con video hagamos la pregunta hagamos la pregunta juntos es para el chico de la visual esa hagamos la pregunta ¿todos vienen con video? no sabemos lo veremos en la próxima temporada bueno en principio el segundo saldría con video porque bueno ya lo dijiste así que nada tenemos esa primicia manda de araya ya vienes lo está terminando perfecto bueno vamos a pasar a un pequeño juego que ahí me lo pasó Luquitas mi compañero ahí de piso que le mando un abrazo para ir cerrando la nota porque ¿me escuchás ahí? si te escucho perfecto porque estoy con los datos del teléfono y se terminan me están dando muy mal el telecentro y tenía que cumplir con el programa no podía fallar dale bueno yo te voy a tirar una vos me tenés que responder con una palabra yo te voy a tirar una pequeña oración o una palabra en esta cuarentena una comida ideal una yo vivo solo loco comí más arroz con atún que nunca así que mi comida es la cuarentena arroz con atún es más fácil de hacer a la mierda a la mierda ¿no? está bien ¿qué no te puede faltar en la cuarentena? en la soledad de la cuarentena la música los instrumentos hablar con mis hijas son cosas que hago todos los días todos los días toco un ratito todos los días llamo a mis hijas todos los días perfecto y si tuvieras una tarde para hacer algo ¿qué harías? algo que pudieras salir en este momento y hacer bueno quitando lo obvio que es ir a ver a mis hijas digamos me juntaría con los pibes básicamente extraño extraño a los pibes una reunión en la sala es un asado hubo dos cumpleaños durante la cuarentena dos o tres no me acuerdo o sea que más vale que paguen un asado cuando volvamos porque si no se pudre todo que se regularice la situación ¿no? urgentemente ¿una bebida para la cuarentena? yo no tomo yo no tomo alcohol pero he tomado mucho alcohol así que voy a ser escueto en lo que voy a decir yo tomo agua tónica así que voy a decir agua tónica está muy bien está muy bien agua tónica si no me hubiera agarrado de la cuarentena sin habiendo dejado de beber probablemente hubiera tomado whisky todos los días porque un pilombo ¿viste? quedas mirando una película ¿qué hacés? más whisky y sí un show para ver y ver y repetir un show ¿viste? vos por ahí ponés en YouTube y te pones un video ¿qué show pondrías para ver una vez y otra vez? voy a voy a tirarte un internacional y un nacional que los veo perfecto recontra seguido el de la renga de Potrero que fue una transmisión en vivo que hicieron los pibes el de Potrero de Funes sí creo que fue hace dos o tres años un enero no me acuerdo mal ya no me acuerdo pero es un video que está está subido completo con buen audio buen video todo ese show ese show lo veo todo el tiempo y otro video otro show que veo todo el tiempo que es medio más raro digamos pero es de la presentación de Foo Fighters de Westin Lights la que hicieron en el estudio 606 que es el estudio de ellos tocan todos los temas de Westin Lights fue la presentación por televisión abierta de ahí sacamos la idea nosotros de hacer el streaming de ahí sacamos la idea nosotros de hacer el streaming fue la presentación en el disco por televisión los locos en el estudio de ellos si no lo viste loco no sé si te gustaba Foo Fighters o no si lo voy a mirar está buenísimo bueno y ahora un disco para escuchar y escuchar no para ver sino para escuchar para los que no tienen por ahí el smart si claro para que tienen para y para es esa es más difícil pero te voy a decir algo que yo estuve escuchando últimamente yo escuché y redescubrí después de de mucho tiempo que hacía un montón que no escuchaba harto mirá yo lo vi lo escuché en teatro ciego impresionante si viste los parlantes de los telefónicos impresionante una volada de cabeza que flash es eso no lo vi loco claro vinieron acá al sur varias veces si bueno cuando fui yo lo estaban haciendo en el teatro ciego en once si no me equivoco si en once después lo pasaron al conex lo estuvieron haciendo un tiempo en el conex y ahora no sé creo que estaban haciendo en un centro cultural en capital pero ahora calculo que no lo deben estar haciendo pero bueno ahora si se normaliza la situación en algún momento supongo que volverán es una recomendación para vos sí me enganché con harto me enganché con harto así que loco le estoy metiendo al flaco como un animal de una gran disco para recomendar y bueno bueno amigo te agradezco un montonazo la comunicación gracias por el tiempo y bueno cuando se normalice esto nos estaremos viendo dale nosotros tenemos una deuda con ustedes de ir a tocar allá que que lo vamos a organizar así que loco cuando vuelva todo a ser más o menos normal nos estamos viendo vamos a armar una fechita ahí para banda de garage una fiesta de banda de garage con la apertura y lo peor del mundo así lo juntamos o hace un montón que lo peor los chicos querían volver a la zona sur así que podemos armar algo ahí sí loco son gente amiga tocamos un montón de veces juntos así que nada buenísimo a full bueno amigo te mando un abrazo grande muchas gracias Rami gracias a vos y a todos los que están enganchados mirando gracias loco abrazo y a todos los que están